Música Joselino Martínez, licenciado en Derecho en Ciencias Políticas y Administración, Oriundo de Bonao, es escritor de ensayos y poesías, miembro suplente del Pleno de la Junta Central Electoral, magistrado suplente del Dr. Roberto Saladín y presidente del Palacio de Bellas Artes, miembro del Patronato Vostel Yuna, gestor cultural de Monseñor y la Academia Dominicana de Mágister en Estudios Políticos y Electorales. Saludos don José, un placer, un placer tenerte aquí en Bonao, gracias. A conocer la historia de Bonao. En gran parte se puede hacer una síntesis apretada. Es correcto, de esos puntos que son puntos de referencia. Así es. Y que se destacan generación tras generación. Así es. Yo no sé si ya empezaríamos a este diálogo. Para ello, entonces, en lo inmediato, vamos a decirnos cuáles son los puntos y las características de los mismos. Mira un punto que es el Tai Lai Pica Pollo, que se ve simple, como si fuera una especie de comercio sin valor, en términos de la apariencia, pero ahí está el viejo Madrid. Ahí estaba, de los años 40, de los años 30, lo que eran los chinos de Bonao. Este es el famoso chino de Bonao. Entonces, ahí es que nace el primer restaurante, donde se da y se establece lo que se llama el estribillo aquel, el refrán popular, que eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Porque eran tres hermanos y eran broncos en los tiempos de Petán, que saben que había esa dictadura misma. Cohibía a la gente ser represiva. Y entonces, en base a eso, ellos todos los que se les preguntaban, venían gente a bromear tú, a preguntarle, ¿cómo está la cosa? Y ellos decían, noche, noche. Y todos los temas que se les planteaban, ellos los rebotaban, o noche. Entonces, la gente ha estimado, que cuando una cosa ya lo conoce el mundo entero, y tú dices que no lo conoce, entonces te dicen, pero eso no saben hasta los chinos de Bonao. Entonces, en base a esa parte, es interesante que nosotros pudiéramos haberte empezado, justamente con ese edificio que es emblemático. El Changinlong, el Sanginlong. Esos eran los tres apellidos de los hermanos. De los primeros chinos. De los primeros chinos, tres primos, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia, que cómo se distribuían la jerarquía. Cuando se ponían a jugar póker, y el que ganaba la noche entera del póker, se liberaba de hacer el trabajo, y solamente se quedaba gozando y disfrutando, mientras los demás que perdían, pues se quedaban trabajados. Además, cobraba más el que ganaba. No era un asunto de azar, propiamente hablando, sino de que tenían esa forma de diversión, si se quiere, por la soledad misma de los inmigrantes, poca vinculación con la sociedad. Entonces, este, por ejemplo, estamos llegando al Casino del Yorra. Es el edificio en madera más emblemático que tiene casi la República Dominicana. Por así decirlo, o el Cibao. Ese fue hecho o fabricado en 1926. En 1926 habían dos clubes aquí en Bonao. Uno era el Club del Comercio y otro club, que ahora no recuerdo el nombre, pero te lo estoy poniendo como una referencia. Entonces, se dividieron, y al dividirse esos empresarios, esos comerciantes, esos bonaeros, entonces forma lo que se llama el Casino del Yuna Incorporado. Bueno, mire, por aquí estamos llegando a lo que es la Plaza de la Cultura de Bonao. Este Museo Cándido Vido. Así es. Vamos a permitirnos bajarnos y caminar sobre este... ¿Qué fue la referencia? ¿Cuándo fue construido? Y si él estuvo en su presencia física. Sí, sí, sí. Sí, mírate, José Lino Martínez, que es mi nombre, sí, el gestor cultural de los 14 años, y estábamos nosotros, de una historia inédica, una historia inédica, estábamos nosotros, habiendo salido de unas patronales, conversando con esto, el Aurelio Abreu, un culturólogo, un abogado de ajuste, Antonio Vázquez, otro abogado, Munchi Tiburcio, un cantor de Bonao, y Rafael Rui el Viquillo. ¿Qué es raro que en Bonao no había una plaza cultural? No había una plaza cultural. Entonces, se nos llega la idea y planteamos lo que pudieran ser los esfuerzos correspondientes para ser una plaza o una casa de la cultura. Entonces, ahí se nos llega la idea de que la única persona que podía empoderarse de construir, de impulsar una plaza de la cultura o una casa de la cultura era llamando a Cándido Vidor y empoderarlo. Cuando se lo planteamos, en los años 80, él se fascinó y creamos el primer comité, como una especie de comisión. Entonces, Cándido impulsa con las relaciones que tenía, con la grandeza de ser uno de los mejores expositores o exponente de las plásticas. Entonces, llega y la sociedad le cayó atrás. La sociedad lo apoyó, el Estado también lo apoyó, Falcumbril lo apoyó y crea esta majestuosidad. Ese cuadro que vamos a ver aquí adelante, no sé si lo vamos a desmontar. Ese cuadro que vamos a ver aquí adelante lo pinta como un mural, ¿verdad? Quizás es el primer mural de pared que se hace en la provincia de Monseñor Noel o en el municipio de Bornao. Quizás no. Ese es el primer mural. Bornao no tenía ni la mínima idea de plasmar murales. De plasmar murales. Y fíjate que tiene los mismos elementos de la paloma. Tiene los mismos... Lo característico. Lo característico de él. De Vidor. El azul. El azul de Vidor. Sí, hay una técnica que se llama puntilleo en materia de artes visuales. De artes visuales. Y entonces Cándido Vidor era único en materia de ese color azul. Y él explica por qué era el color, de dónde él interioriza el color azul. Tal parece que era una escasez que había en su casa. que nos contaba él, porque también era un hombre de muchas relaciones humanas, mucho ambiente, etcétera, etcétera. Nos contaba él que la leche de tanto cuidarla y tanto meterla, a conservarla, porque lo que había era tinaja, no había nevera. Se ponía azul la leche. Entonces él a partir de ahí dice, concho, pero yo estoy tan vinculado a lo azul en materia de esa escasez que había en mi casa con la relación de la leche, que adoptó ese color. Ese color como un símbolo ya. Sí, como un símbolo. De lo que era su expresión. Sí, su expresión. Y precisamente lo adopta de esa situación que te cuento. Es un dato inédito. Totalmente. Un dato muy importante que realmente nos va a destacar. Ah, qué, yo, qué. Qué es y el por qué Cándido Bidó Adopta el color azul. Lo adopta, no. Lo asume. Y lo asume de una manera tan particular. Tan particular, tan propio. Sí. Vamos ahora hacia el mural. Sí. Para ver qué es la expresión de ese cuadro. La expresión de la expresión de la expresión de la expresión. 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 Gracias por ver el video.